Hecho realidad señores, están quitando los puestos en esta zona también señores, y lo están quitando señores, lo están quitando señores, lo están quitando señores, lo están quitando señores, lo están quitando la gente señores. ¿Por qué ustedes lo permitieron? ¿A quién lo permitió entrar allá? ¿Era un compañero suyo? Un compañero suyo. Pueden ver señores, un hecho, una realidad, lo que el gobierno está haciendo, señores, pueden ver, la gente no haya para dónde, señores. ¿Por qué? 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 ¿Por qué?